Son las 7 con 30 minutos y bueno, pues en Jalisco, otra desaparición masiva. Recuerda que en agosto del año pasado, seguro lo va a recordar, se conoce como los jóvenes de Lagos de Moreno, en agosto del año pasado, cinco muchachos de entre 19 y 22 años desaparecieron. Estaban en un mirador, en el mirador de San Miguel, los muchachos desaparecieron, luego salieron unos videos espantosos en donde se veía que los criminales los habían obligado a atacarse unos a otros, encontraron algunas de sus pertenencias, encontraron sus celulares, pero hasta la fecha ellos no han sido ubicados. Agosto del 2023 en Lagos de Moreno y ahora Sebastián Mier, mi compañero reportero en Jalisco, se reporta el secuestro de cuatro personas. ¿Qué pasó Sebastián? Buenos días. Buenos días, Azucena. Pues es correcto con información acerca de desaparecidos aquí en el estado de Jalisco. Parece que nunca hablamos de ese tema. El día de ayer, el fiscal Luis Joaquín Méndez ofreció una rueda de prensa a distintos medios de comunicación y confirmó justo lo que informaba Azucena, la desaparición de cuatro hombres. Se registró en el municipio nuevamente de Lagos de Moreno. Se trata de cuatro hombres, los cuales fueron privados de la libertad durante el martes de oficio albañiles y jornaleros, así lo confirmó el fiscal. Él mismo no dio mayores detalles respecto al caso, pero descartó que por el momento sean siete el número de desaparecidos, como se manejó en reportes preliminares. En una rueda de prensa donde se abordó información de distintos sucesos de seguridad, no solamente este tema, varios, varios sucesos. El fiscal estatal dijo que las diligencias se mantienen en la zona para identificar a los sujetos, así como el aseguramiento y revisar todas las cámaras de seguridad. Respecto a este otro caso, al asesinato el fin de semana, el múltiple asesinato en el salto de dos mujeres y tres hombres, se detalló que ya fueron identificadas las mujeres y una de las líneas de investigación que se sigue, pues tiene que ver con una de ellas. También comentarse a Susana, a Susana, que se trató el tema de este hombre, el cual fue privado de la libertad el sábado, a plena luz del día, a unas cuadras de casa Jalisco, se confirmó que tiene treinta y seis años este hombre y que es de nacionalidad estadounidense, pero no se han proporcionado ninguna información acerca de los hombres que privan de la libertad. Varios, varios casos en torno a la seguridad aquí en Jalisco, Susana. Bueno, pues cuatro jóvenes en Lagos de Moreno, secuestrados, se habla de algunos nombres, vamos a esperar a que la autoridad los pueda identificar, jóvenes de 26, 29, 22 años, 21 años, comentaba yo al inicio de los muchachos de Lagos de Moreno desaparecidos desde el año pasado, y pues nada, ¿no? No hay nada ni rastro de ellos, Sebastián. Es correcto. En este caso se menciona que oscilaban entre los veinticinco y treinta y cinco años de edad, a Susana. Además, el fiscal dijo que en el lugar fueron encontrados tres casquillos y están a la espera de más resultados de la investigación, pero es grande y fuerte la cantidad de información que dio el fiscal el día de ayer. Varias, varias preguntas por todos los casos de seguridad que hay aquí en el Estado. Bueno, pues atentos a qué pasa con estos nuevos desaparecidos. Gracias, Sebastián. Gracias, Susana. Un saludo. Buenos días. Gracias en Puebla. Paulo Yolatl, buenos días.